¡Cómenlo! ¿Por qué son las bicicletas? Desde el quitar del sagrado Roquieron dos, siete y quinces Hoy quedaron diez muertos Ven de mi bosque, camento Quisiera que fuera muerto Pero, señores, es cierto Un hombre fuera de ser Padre de marihuana Platicando con su novia Él estaba desesperado Cuando las palas se quedan La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Vuelven que haga tierra blanca Tú que lo viste pasar Me acuerdo una vez que está abierto Nunca se podrá terminar Yo por mi parte seguro Te haces falta en Cuyacán Ahí quedamos con Brasil, compañero Nos fuimos hasta Carrizo Con esa bolita No conozco, pero